Se nos viene en navidad gente a comer guisaditos, panes, pollo, que rico, ay gente, a mi me gusta en ese sentido esa fecha gente, porque yo sí como, sí como un montón gente, por eso ya estoy esperando esas, y el recalentado, no hombre, yo le sigo gente, hasta que el recalentado, el recalentado es más rico, la verdad para mi es más rico el recalentado, porque comemos uno con francés, que rico, Antambre me dio, yo también, que rico comer, es que comer, es rico, yo siento que para esa fecha siento que esa es la comida más tradicional, porque hay quienes que hacen tamales, o carne parece, pero bueno en la casa nunca se ha hecho otra cosa que no sea el guisado, o sea los panes rellenos, nunca se ha hecho otra cosa, entonces yo sintiera raro comer tamales, o comer carne, gallinas rellenos, gallinas rellenos, hay muchos que hacen gallinas en recaudos así para, para esas épocas, ajá, los, los pavos, los chumpes de todo, los chumpes, chumpes, chumpes de todo, de todo gente se ven y ya, sí, ajá, qué pasa ella, ay no, es tristeza, porque hay personas que tampoco van a comer, es una, es una, es una fecha bastante, o sea, hay muchas emociones, muchas emociones, que no sé ni cómo explicárselas o expresárselas, porque ese día yo ando feliz, pero al mismo tiempo ando triste, ando chillando, gente, ando contenta, ando bailando, no sé, o sea, es un día bien raro, hay muchas emociones, hay muchas emociones ese día gente, que a veces que mi mamá está hablando con mis hermanos, a mi mamá está chillando, ay sí, no, no, no siento yo, pues yo estaba recordando a mi abuela y yo chillando, ay no mucha, es que yo ya estamos bien sentimental, la verdad, yo vivo ahorita, yo vivo sentimental, eh, porque vienen fechas también, este, donde personas que ya no están con nosotros, eh, no sé, la verdad, vienen muchas fechas, son muy, eh, tristes, por lo voy a decir así, porque uno se siente triste, porque hay personas que ya no están con nosotros, que están lejos, otras personas que ya se fueron a otro mundo, verdad, eh, hay muchas, no sé, hay demasiadas, las familias ya no, o sea, ya no es la misma, pues, ya las familias están incompletas, ya que tantas personas no están acá con nosotros, por eso les digo que a veces, o sea, que están en otros lugares, y nomás se puede estar en llamada, va, o sea, nada más en llamada, y el abrazo que supuestamente uno se tiene que dar a, 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 para el, para año nuevo, para año nuevo, para año nuevo, imaginen uno como abrazos a personas, no se puede, no, la verdad, si da tristeza, no, no se puede, justo, la verdad, pero algún día, primero Dios, toda esa familia va a estar reunida, no toda, verdad, porque hay personas con él que ya no están, que ya se fueron al cielo, eh, pero los que estamos, vamos a tener esperanza, primero Dios, de volverlos a pasar, pero todos los días ya llegué a la lancha y ya le llamé aquí a la hija ya le llamé los camarones les voy a traer ay que rico unos camaroncitos ay si a la hija ay si que rico se me antojaron los camarones a la hija con tortillitas fritas un chismón ay estaba bien un arrocito así bien rico también ah yo también nomás no puedo imaginarlo porque no se puede en este momento es un chico de la lucha no tengo que dar la lancha si es un chino de la lancha así está la cosa así están las cosas ese día yo me chuto ya vamos corriendo yo cuando miro un bebé así me hagan de tener otro mejor porque así así joven es mejor que lo tenga ya puede tener otro cuántos años en el EMA? vaya cuánto crees a los 7? a los 4 o 5 porque está muy chiquito a los 3 años está bien jajaja jajaja siento que ellos también sienten no es como uno va grande va pero ahorita como ella todavía siento que ha de sentir bastante la como celos no sé verdad pero sí hay niños que les afecta bastante ajá les afecta hay niños que les afecta pero tal vez a ver qué es el EMA después pues iba allí dios dios de peces cabal cabal qué gorda está rico sí jajaja yo a ver las imágenes las caritas jajaja ay chau 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 la verdad está bien rico aquí para estar comiendo algo sin pasar durmiendo una una minuta se me antojo la verdad está bien rica la minuta con la letra y ahora que tarde y y y y